puedan tener ustedes y que también me pasó a mí y puedo ayudarles a resolverlo por ejemplo cuando cambia pasas un archivo que está en formato move a lo que es el premiere te arroja un error por ejemplo vamos a mandar este y yo le puse punto mp4 pero es move para ver si es que me lo exporte y me aparece este error porque hay un tutorial que decía que si lo renombrabas podía servirte no me funcionó y no resulta con la opción fácil rápida que encontré que te vas aquí te vas a donde dice abrir archivo te vas a quick time y en quick time lo que tienes que hacer es irte archivo y poner exportar como te vas a la calidad que quieres exportar el archivo y aquí le pones mayor compatible h 2 y 4 te vas a guardar y guarda el formato en h 2 y 4 que es el formato más compatible esperamos a que cargue y una vez que carga una vez que carga nos vamos a ir al premiere esperamos que cargue ahí está una vez que carga nos vamos a premiere y vamos a exportar el formato que lo mandé al escritorio nomás el escritorio y ahí está había exportado uno de prueba adelante y ahí está boom ahí está tu vida ya lo puedes utilizar es éxito 2 3 6 5 4 5